Yo estoy apoyando a un equipo Diamond Double Team El top liner se llama Georgie Y también El se llama Sergio El es ADC El soporte Felipe El mid se llama Luis Bungle Bungle es Ricardo Millos Jr. Espero que a ustedes también apoyen como yo Le den like y todo su apoyo por favor Bungle es Bungle es Bungle es Bungle es Bungle es ¡Vamos! ¿Por qué anda ahí? ¡Vamos! 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 ¿A un jugador le gusta ver Dragon Ball? Ya termine de ver Dragon Ball por mucho tiempo, por hace mucho tiempo. ¡Vamos! 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 ¿Alguna vez probó a compet... en competitivo o no? ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¿Se acuerdan cuando volveremos a ver niñas o están jugando TFT? Mi hermana... quiere jugar Dead by Daylight. No quiere jugar LOL. Pues ahora... yo voy a ir a hacer eso. Heraldo. Porque... Sayon no quiere salir de su torreta. ¡Vamos! 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 Está bromeando esa Bea... Está bromeando? av... Le hizo que robara... ¡Qué conchale! ¡Increíble! Ahora tengo que empujar Sabemos que Sion está en mid, de verdad Entonces, ahora es la hora de... ...tumbar el Zap Torreta Gracias por tu 15 estrellas, Hector ¡Shakon! ¿Qué hace? Tengo que tumbar Al menos tengo que quitar todo Muy bien Señor conchale, nunca responde ¿Por qué tú preguntas las cosas tonterías? Entonces yo no respondo ¡Por favor! ¡Ah, ok! Ok 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 ¡Suscríbete! Olaf es un campeón muy fácil Solamente tiene que usar a chat Pues nada Conchale esta beма me esta pegando muy inltero ¡MUERE! Estamos en Disco Seca Siguiente Ah, ¿tú estás bromeando? Entra entonces, ya, 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 entra, 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 entra Entra, entra, ya, vete ¿Qué es eso? Oh, me dio esa Entra, 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 entra No importa, no importa, no importa, no importa No importa Oh, ¿qué es eso? Leí la ligión de Pero tú no puedes entrar, como quieras Porque tú no traíste nada Tú no traíste nada Ah, ¿qué pero, pero tú? Yo no entiendo, ¿qué fue lo que yo hice mal? Yo estoy trabajando, ¿el que está diciéndome? Tú no puedes ¿Mi intel está mal? Sus papeles, por favor Está bien, entra entonces, ya, esta vez sí, vamos a ver Si tengo que poner así Siguiente Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de Ah, entra Ok, tú puedes pasar, creo Creo que sí, tú puedes pasar Aunque está diciendo Que valido hasta Ahí, pero Creo que tú puedes Si, 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 tú puedes entrar Entra, 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 entra Entra, 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 entra Entra, entra, entra Tú puedes, men Gloria Hasta azúcar Ciudad Tú no puedes traer Tú no traíste Tú no traíste Tú no traíste Tú no traíste para Pasaporte ¿Y dónde está tu pasaporte? ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Qué es un pasaporte? Eso lo es Entra, entonces Pórtate, pórtate bien Siguiente, por favor Siguiente, pórtate bien Siguiente, pórtate bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video